La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Daniel Muñoz, tiene en marcha un concurso público para la creación de un logotipo identificativo del área de juventud. Se trata del diseño de un logo para crear la imagen corporativa de la Concejalía con el fin de ser usado como representativa de la misma. El premio para el participante ganador será una tablet gráfica. La aceptación de este premio por parte del ganador del concurso lleva aparejada la cesión de los derechos de explotación y reproducción en cualquier soporte o medio y de la propiedad intelectual con carácter de exclusividad y durante un tiempo indefinido a favor de la Concejalía de Juventud. Habrá un jurado popular y otro profesional. Las obras se publicarán en la dirección municipal de Facebook, Manilva Prensa y a través de votaciones mediante un comentario, no se contabilizarán los me gusta, teniendo un peso en la decisión del 40%. El 60% restante lo decidirá el jurado señalado que estará compuesto por artistas locales, docentes del Instituto Las Viñas y personal de la Delegación de Juventud. La votación finalizará este viernes día 1 de octubre a las 2 de la tarde.